Hola, bienvenidos a un nuevo video, soy Chica Panda y el día de hoy tenemos un nuevo unboxing pero como ya estarán viendo en el título, ahora quiero contarles que me uní a Sorti, a esta compañía para poder también vender otras cositas, ya que aquí podemos encontrar ropa, cosas para el hogar también hay perfumes, hay joyas, hay para los pequeños y pequeñas de la casa, entre otras cositas más y es por eso que me dije, a ver, vamos a probar, vamos a vender también con esta compañía para ver cómo nos va, para poder variar, también tener variedad de cositas que ofrecer y vamos a empezar porque me acaba de llegar mi cajita y vamos a ver qué cositas me pidieron así que quédense hasta el final ¡Y listo! miren la cajota, ahí está el nombre de la compañía me pidieron en esta ocasión, como les cuento, que viene cositas para el hogar así que este es mi primer unboxing de con a Sorti y miren, me pidieron esta tabla de picar yo no pensé que sería tan grande bueno, siempre las medidas de los productos ahí lo van a ver sino que a veces se nos pasa, nos emocionamos, no sé, y pedimos y no nos damos cuenta de la medida pero está perfecto ahí para que lo puedan ver el tamañote que tiene la tabla de picar y de una buena calidad me pidieron también esto de aquí que es una jarra con sus vasos vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vasitos seis vasitos, miren está selladito, selladito ahí para que lo puedan ver y tiene acá sus diseñitos de florcitas todo bien bonito el color también me gusta ahí está, perfecto para las personitas que están ahí buscando cositas para el hogar también me pidieron este de aquí que es soporte para muñeca en neofreno ahí está también cerradito pero esto lo vamos a abrir para ver cómo es algunos pedidos que tengo sí pude pedir permiso algunos no pero algunos también se ve así sin necesidad de abrirlo pero ahí vamos a chequear me pidieron también desodorantes ahí está este de la marca aval en extreme para caballeros en sport y en elegant ahí está estos dos me pidieron también me pidieron este de aquí que es blusón el blusón ahí está también ahí pueden encontrar ustedes las tallas para que puedan saber las medidas y esto también es un pedido no lo puedo abrir ya que no pedí permiso pero ahí está para que lo puedan ver y también pueden dejar en los comentarios ahí las personitas que ya adquirieron o que son consumidores de asorti en cuanto a ropa qué tal es la calidad también pueden comentarnos pueden recomendarnos así como los demás productos sus perfumes sus joyas ya saben que aquí estamos todos para ayudarnos ahí con nuestros comentarios dando nuestro punto de vista para ya tener más o menos la idea ahora también me pidieron estos de aquí que son el set de perfiladores por tres que está muy bonito y práctico como pueden ver eso tú lo vas a abrir y ya tienes ahí tus perfiladores y práctico lo digo porque está así pequeño para que puedas llevarlo también a donde sea cuando viajes ahí normal puede caber en tu neceser sin ningún problema me pidieron también este de aquí que es el set de espejos adhesivos por 12 que también lo vamos a chequear para ver ahí está ahí decía el tamaño como ya saben así que a veces cuando pedimos como digo nos emocionamos y luego cuando nos llegan nos sorprendemos y decimos pero es muy pequeño o es muy grande o sea no es como esperábamos pero recuerden siempre estar ahí chequeando abajito del producto las medidas si es posible vas agarras tu reglita y más o menos ya ves qué tamaño te va a venir ahí están como pueden ver el set de espejos adhesivos para poder armar ahí en la casita en la sala donde tú deseas en la forma en cómo deseas tú ahí para que decores tu casita muy bonitos la verdad se ven buenísimos también me pidieron este de aquí que es el masajeador facial piedra volcánica vita ahí está en forma de garrita bonito como pueden ver ahí en forma de garrita de gatito también me pidieron estos de aquí que son el afilador de cuchillo en forma de tomatito vita ahí está muy bonito así que lo vamos a chequear también para ver la calidad está demasiado bonito para la decoración de la cocina así tener tus cositas bonitas y ahí está para poder afilar los cuchillos también esto sí yo me lo pedí que es el cable magnético tres puertos luminoso ahí está y verdad aquí están sus cuartitos y vamos a abrirlo para ver cómo es y ver si bueno obviamente le va a dar a mi celular así que no hay ningún problema pero lo vamos a ir probando ahí está el cable para que lo puedan ver y esto es con imáncito ahí para que puedan ver y pan como un imán ahí se agarra y normal puedes tú utilizarlo para todos tus tipos de entradas ¿no? buenísimo y y Miren, me pidieron También este bolso De aquí, bonito Ahí está Y la calidad es así Como de telita Pero gruesito En la parte de aquí Tienes como Tipo cuerina Miren, el interior es así Viene para que puedas Llevarlo en el brazo o como para que puedas Colgarte Su correita Tiene en la parte interna su forro Y en el medio también Un cierre para poder Guardar más cositas Y bonito para que puedas Engancharlo también Está bonito la cartera Muy bonito Y miren, también había Cuando estaba pasando mis pedidos Había la opción De O sea, te muestran más ofertas Para las consultoras Y en este caso Había uno que decía Utensilio sorpresa Entonces Estaba a un buen precio Y yo dije Vamos a aprovechar Vamos a ver qué cositas Me tocan Y ahí te pueden enviar Cualquiera Y en este caso Y en este caso me tocó El vaporizador manual De alimentos Ahí está El material es Polipropileno Y es plegable Vamos a abrirlo también Para ver Qué tal Este de aquí Que fue Sorpresa Y en este caso También me mandaron Estos de aquí Que son Shampoos Ahí está Este de Pantene Esto también me lo mandaron Como para probarlo Para poder Regalarlo Quizás a mis clientas Ahí Bueno también Y como Recién Este es mi primer pedido Como inicio En cada compañía También nos brindan Como nuestro ¿Cómo se podría decir? Como el kit De bienvenida El kit De inicio Donde Nosotras En este caso Yo adquirí A 19.90 Si no más No me acuerdo Lo que es Por pasar Mi primer pedido Y Ahí te dan La opción De que puedas Pedir Bueno Si o si tienes Que pedir La cartera Estaba Esta cartera Mira de aquí Miren Ahí está Que me lo llevé A 19 Me lo estoy llevando A 19.90 Y esto está valorizado En 40 soles 50 soles Para que Lo puedas vender Y ahí está Más ganancia O también Te lo puedas Quedar Y vamos A chequear Este bolso Que es Bolso De incorporación Aquí ya nos Indican Ahí está Y Está muy bonito Grandecito Y ahí está El bolsito Bonito Grandecito Es material Así Ay no sé Qué materiales Pero ahí lo pueden ver Acá tiene Un bolsillo En la parte De adentro Se ve así Y también Tiene su correa Y está Está bonito Está Interesante Un bolsito Para que Tú lo puedas vender O te lo puedas Quedar Pero ahí También Ganas Y me mandaron Los catálogos Ahí está Miren Todo lo que se maneja Aquí Los catálogos Y ahora También Azorti Está O bueno No sé Se habrá unido Pero Ahora Es Azorti Más Liba Aquí está El catálogo Que esto Me parece Que es nuevo No sé Comenten Abajito Hay todas las chicas Que ya trabajan Con esta Compañía Y ahora Como que Se unió Se fusionó No sé Cómo podría decirlo Pero con Liba También Donde Van a poder Encontrar Más Productos De ropa Más Ropa Para mujeres Para varones Para niños Aquí van a poder Encontrar Entonces Eso me lo Mandaron También Tenemos El catálogo De Azorti De la campaña Esta es La campaña 8 Ahí está Para que Lo puedan Ver También Está este Folletito Donde Aquí Nos Nos muestran De nuestras Bonificaciones Que nos Podemos Llevar A casita Emprendiendo Con Azorti Y aquí Es por Puntos Y 289 Puntos Es un Set De cuchillos Con pelador Y tijera Mazú Bonito También Y con 450 Puntos Te puedes Llevar También Esta Mesa Organizadora Ahí está Y Los concursos De referidos Campaña 8 Ahí está Esto es Por Tú Si deseas Incorporar A alguien Más Para que Trabaje Con Azorti Te puedes Ganar Este set De Bones Por 4 Esto es Por Referir A Una Asesora Efectiva Y así Por 2 Por 3 Ahí están Todos Los Así que Ya saben Usted Es También Normal Si eres Nueva Nuevo En mi Canal Y justo Te topaste Con este Video Pues Puedes También Emprender Con Azorti Me puedes Escribir Te puedo Brindar Toda la Información Y Ahí Como ves También Tienes Muchos Beneficios Descuentos Como Consultora Y en la Parte de Atrás También Nos muestra Lo que dice Capitalízate Fragancias Ahí está Primer Por Niveles Lo que Puedes Adquirir Los Packs A un Buen Precio Para que Tú lo Puedas Vender A precio De Capítulo Y También Me Mandaron Esto De Aquí También Que Es De Liba Pero Este Ya Allá Me Mandaron El Catálogo De La Siguiente Campaña También Que Es De La 9 Ahí Está Para Que Puedan Ver También Para Que Ya Puedan Comparar Me Gusta También A veces Cuando Envían Catálogos Así De Dos Campañas Para Nosotras También Poder Comparar Con Nuestros Clientes En Que Campaña Le Conviene Comprar Tal Cosa Cosas Así ¿No? Y Para También Ya Tener Un Adelanto De Las Cosas Que Van A Venir Por Supuesto Aquí También Está El Catálogo De La Campaña 9 De Asorti Que Ya Todo Con Temática Del Día Del Padre Ahí Está Para Poder También Ver Tener Ese Adelanto Y Asorti También Tiene Estos De Aquí Estos Pequeños Catálogos Este De La Campaña 8 Ahí El Asorti Plus Donde Aquí También Encuentras Productos Para El Hogar O sea De Limpieza Para El Cuidado Personal Como Shampoos Desodorantes Para Los Bebes Cepillos Pasta Dental También Para Las Mascotas También Encuentras Útiles Escolares Y Para Que Puedas Consumir También Productos Para Que Puedas Consumir Como El Café El Mesquid Estas Cositas ¿No? Los chocolates Todo Aquí En el Folleto Y bueno Eso sería Todo En cuanto A Mi Unboxing De Asorti Espero Que Me vaya Súper Bien Estoy Recién Ahí Empezando Conociendo Un poco Más De la Compañía Y Ya saben Siempre Chequear Con nuestra Lista Y Poniéndole Cheque Todos Nos Estén Enviando Y También Poder Revisar Los productos Ya que En esta Compañía Nos ofrecen Tazas Nos ofrecen Cosas Para la Casa Que son De losa Que son De vidrio Entonces Siempre Tenemos Que chequear Que el Producto Este Bien Que no Este Rajado Que no Este Roto Para poder Hacer El cambio Respectivo Ya que Aquí Tienen Como su Cronograma Y Donde Te ponen La fecha Última Fecha Para pasar Pedido Y De ahí También Te ponen Las fechas Que va a ser Los días De reparto Yo No sabía De eso Después Recién Todavía Consultando Preguntando Cuando van a llegar Mis pedidos Me comunicó Mi directora Me mandó El cronograma Y Pues Para que Ustedes También puedan Avisar A sus Clientas Y decirles En tantos Días Va a llegar En este Caso Y yo Calcule Un promedio De 5 Días En 5 Días Me llegó Mi cajita De Asorti Yo soy De Cerro De Pasco Y pues Esos días Fueron Que demoró 5 a 6 Días Y pues Ya para poder Avisar A nuestras Clientas No Tal fecha Va a llegar Y ya Pues no Y también Tienen Su día Donde tú Puedes Hacer El cambio Si te llega Algún producto En mal estado Entonces Si Ellos Nos van A cambiar El producto Ahí Estar pendiente Con el cronograma O solicitar El cronograma A sus Directoras A sus Asesoras Y bueno Eso sería Todo Espero que les haya gustado Este primer unboxing Con Asorti Más Liba Y ya saben Que pueden Contactarme Escribirme Si quieren También Emprender Con esta Empresa Y los invito Las invito Para que me sigan En todas mis redes sociales Que abajito Estará El enlace Los enlaces De mis redes sociales Para que puedan Ahí a chequear Todo lo que voy Subiendo Más que nada Estoy más activa En TikTok Y en Instagram En historias Porque ahí voy Publicando Todas las novedades Las cosas Las campañas Los inicios El fin Cuando ya se va a cerrar Y todo Así que Pueden ir a seguirme También en Instagram Y en TikTok Estoy subiendo Los videos De los productos Probándolos Qué tal Cómo me va Y pues eso Están invitados Para que puedan Ir a seguirme Bueno Ya nos estaremos Viendo en un próximo Video Espero que les haya gustado Y bueno Eso sería todo Si eres nuevo Nueva Te invito a que Te suscribas A mi canal Me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye